pues qué tanza amigos 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 yo soy y dracon y vamos a ver en este camera makes blogs sobre la limpieza de nuestro equipo de entretenimiento y aquí iniciamos hola comunidad gamer mi nombre es marlene blog esto es game ormex iniciamos pues qué tal banduchis gamer yo soy y dracon y les voy a enseñar cómo limpiar el mugrero que está aquí dentro de una computadora y arreglar todo este cable vio de una forma rápida y sencilla necesitarás varias cosas alcohol isopropílico algodón cotonetes o estos hisopos y también estarás pues una compresora o aire comprimido para poder limpiar tu computadora la verdad es que es un trabajo laborioso se lleva un buen de tiempo porque hay que apagarla y bueno aquí pues ya se está instalando el windows pero bueno vamos a desarmar la toda tenemos que desarmar la toda quitar todas las piezas tienen que dar así básicamente y con el comprimido le echas aire aquí por aquí y en todas partes del gabinete en todas partes tiene que salirse el aire después sólo das una barrida y pues ya esté por la limpias por arriba limpias por abajo le montas ahora sí la fuente de poder y le empieza a montar todo lo que lleva a esta computadora y quede limpia como ya la vemos ahorita y también para que el alcohol isopropílico pues porque vamos a limpiar la pasta del procesador vamos a tener que limpiar el procesador hay que limpiar los ventiladores porque es donde se almacena mucho el polvo y la tierra ahí entonces hay que salir con aire comprimido y aventarle mucho aire mucho aire y luego con un cepillo de estas cerdas este anti estática para que no vayas a provocar un corto una vez que ya está en la tapa así ya pero antes de finalizar porque faltan muchas cosas tienes que limpiar los cables tienes que limpiarle todo lo que son las memorias ram el procesador los discos duros y bueno pues tienes que llevarlo poco a poco a una limpieza óptima este proceso no es nada lento que cabe aclarar es algo largo y tenemos que hacerlo de manera contundente y precisa y bueno para eso pues tienes que desarmar la toda desconectar todos los cables si no tienes y vaya en la experiencia si no tienes el conocimiento te sugiero que mejor busques algún profesional alguien dedicado a esto que te ayude de manera eficiente porque si no puedes llenar hacer algún corto con tu motherboard que es la que le da vida a toda tu computadora y limpiar los discos duros este es mi disco duro mi disco de estado sólido ya no es disco duro y el disco de estado sólido y bueno esta computadora se va limpiando poco a poco y vamos armándola empiezas de una vez que hayas limpiado empiezas a montarla las todas las herramientas te voy a mostrar que está la mother aquí va todas las piezas aquí va la ram una vez que las hayas limpiado bien 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 con el alcohol isopropílico y los hisopos pues las instalas de esta manera ya están limpias los slots las instalas bien instalas la otra de esta manera y en automático ya podrás trabajar de manera eficiente con tu computadora al final de cuentas es una limpieza que tiene que dar mínimo yo se las doy cada medio año pero mínimo una vez al año porque esto hará que tu computadora se haga un poquito más rápida y luego ya después pues a montarle todo el cablerío ahí está una vez que hayas limpiado todas las zonas con el aire comprimido una compresora sugiero que no con la compresora no limpies el este la tarjeta madre en sus componentes porque luego llegan a aventar un poquitín de agua y bueno pues ya a gestionar los cables eso es importantísimo la gestión de cables una vez que los hayas limpiado y bueno pues ya con eso tendrás una experiencia grata y una presentación de tu computadora muy 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 bien una vez que hayas hecho esto hoy te voy a dejar algo como otras cosillas que son importantes pero no por eso es menos importante ya la dejas así limpia tu tarjeta de vídeo la motherboard y tu procesador y aquí una vez que quitas el disipador del motherboard ya queda pasta térmica aquí ya se la montamos sale pero tú se la vas a tener que aplicar porque esta pasta térmica también tiene un tiempo de vida y tienes que cambiársela cada periodo y dependiendo también el procesador y el uso que le estés dando a este y le montamos aquí ya una vez limpiada y puesta la pasta térmica y le montamos su disipador y se hacen otra computadora y bueno pues ya este montado disipador le ponemos su respectiva tornillería para que quede bastante bien y una vez ya que esté bien pues técnicamente es conectar revisar que todos los cables ya estén en su lugar que todos estén puestos para poder avanzar sin problema alguno una vez que ya has terminado de ensamblar todo limpiar todo pues ahora sí ya es momento de encenderla y tiene que quedar así toda limpia toda ensamblada y bueno ya es momento de prenderla para que tengas tu presentación de tu computadora y puedas jugar ahí está conduces y todo y puedas jugar divertirte y hacer todo lo que quieras con estas computadoras la verdad es que si es un proceso lento te lleva alrededor de unas 3 3 4 horas la verdad es que si es que hacerlo con mucho cuidado con mucha precaución tomar las medidas necesarias porque todo componente que hayas es ahora es bastante caro yo me despido nos vamos a la próxima baba y qué tal banda yo soy poder latino y como bien comentaban al inicio del blog vamos a hablar de lo que es la limpieza de nuestros sistemas de entretenimiento yo por ejemplo juego mucho con este tipo de sistemas que son ipad celular este que son dispositivos móviles básicamente y regularmente lo que se nos llega en sucia pues es la pantalla no sufrimos de otra cosa más que la pantalla y si acaso pues muchas veces la parte trasera que es lo que yo les recomiendo aquí hay dos 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 opciones lo que todos conocemos que son líquidos especiales compramos nuestra toallita de microfibra pues toalla o tela de microfibra no sé y nuestro líquido y pues ahora sí que le echamos directamente a la superficie y ya con la toallita removemos eso queda excelentemente bien yo creo que todos hemos visto el resultado de nuestras pantallas básicamente pero qué pasa si yo les ofrezco una alternativa que es muy cómoda de bajo costo si no es que nulo porque son cosas que materiales que tenemos en nuestro día a día que es por ejemplo un cuadrito de suervito allá por ejemplo lo que voy a ocupar yo puedes ocupar dos servilletas o puedes ocupar unos cuadritos de papel higiénico debe ser papel absorbente tiene que ser importante ese que es ese detalle papel absorbente y con esa porosidad para que pueda hacer bien sus trabajos y es de otros materiales es decir una hoja convencional no funciona lo que yo hago es agarrar este cuadrito lo doblo y lo parte tengo 22 pedacitos vale voy a ocupar uno con un atomizador con agua igual todos tenemos un atomizador de nuestras casas lo que vamos a hacer es mojarlo un poco no es empapar simplemente es humedecer quizá un 60 por ciento 70 no que quede empapado no estás corriendo y sobre la pantalla de manera uniforme lado a lado de arriba 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 de arriba abajo si en ocasiones a lo mejor tiene un poquito más de manteca y le cuesta trabajo removerlo le hacemos a lo mejor un poquito de círculos ya haciendo esos círculos y que ya se haya removido ese exceso lo volvemos a hacerlo de manera uniforme para que al momento de pasar el siguiente paso que es tomar el otro cuadrante de nuestro papel y pasarla nuevamente ya seco esto es para eliminar el exceso de humedad o de agua y que termine de limpiar toda la manteca que por ahí está o polvo lo que es que hay y miren ya quedó el tal antes y después como espejo básicamente ese mismo procedimiento lo pueden ocupar por ejemplo en la parte de atrás igual papel húmedo tú 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 agarramos el seco en esta superficie es donde tanto problema no simplemente es eliminar un poquito de polvo porque regularmente siempre tienen fundas de hecho yo se la retiré lo que siempre puse va a llenar de manteca o se va a ensuciar básicamente la pantalla entonces vamos a enfocarnos mucho en eso si ya queremos dar limpieza completa se puede sin ningún problema esta misma recomendación yo se las puedo brindar también por ejemplo en las pantallas o monitores los líquidos estos son para todo este tipo de superficies especiales y a decir verdad el resultado básicamente es el mismo hay algunos líquidos la única diferencia y eso yo lo recomiendo porque hay algunos líquidos que tienen lo que es el tema de repeler un poquito el polvo o sea el tu equipo tu pantalla tu monitor te va a dar un poquito más de días sin que se le pegue tanto el polvo esas son algunas ventajas hay otros líquidos que no lo contienen ojo con eso entonces si son líquidos que contengan ese tipo de repelente lo recomiendo ampliamente y ver si no quieres invertir puedes ocupar tu servilleta tu papel y tu atomizador y listo el resultado es óptimo así que pues bueno nos vemos a la siguiente de que andamos hola a todos amigos y amigas espero que estén muy bien hoy les habla el comandante marcus y hoy toca sobre un tema muy importante para mí que es sobre la limpieza de nuestro dispositivo hoy les mostraré cómo limpiar los dispositivos en concreto una consola de videojuegos y una lato vamos allá esta es la consola de videojuegos que nosotros vamos a limpiar decidió ocupar esta porque es un poco más sencillo y no una xbox ya que es muy voluminosa en este caso vamos a ocupar un trapo alcohol y nuestros utensilios para poder limpiar las rendijas y un pequeño papel bueno ya que nosotros pasemos el trapo por esta zona que ya hemos limpiado tomaremos un papel para poder limpiar ponerle un poco de alcohol no demasiado vamos a quitar todo el resto todo y lo pasamos pasamos y ya se va notando la diferencia vamos limpiando nuestra máquina ya que esa pelusa le afecta demasiado a nuestra consola y no queremos que muera tan rápido algunos dirán no estás haciendo mal y esto es lo que a mí me ha funcionado así se ve bueno vamos con esta parte para esta parte vamos a comprar un cotonete y vamos a pasar por donde se coloca nuestro disco para que no se obstruya en esta zona también puede haber demasiado polvo así que pasaremos el cotonete queremos pasamos el cotonete perdón que hayamos terminado de limpiar vamos en esta zona y nos vamos a la siguiente permítanme un segundo como verán estas rendijas están muy sucias esto es lo que tiene esta consola se sucia demasiado y debe de estar limpia en el mismo método que aplicamos con las rendijas de aquí arriba vamos limpiando vamos limpiando y vamos quitando de todo el resto de tierra bueno no tierra sino pelusa que tiene nuestro aparato vemos que ya se acabó cambiamos por uno nuevo un cotonete nuevo lo remojamos le quitamos todo el resto o lo sobrante de alcohol y lo colocamos obviamente va a estar rechinando pero lo estaré limpiendo deje en cambio de ángulo la consola para que puedan observar ustedes y miren el cambio el cambio es notorio ya que en el aquí el cambio es notorio es grande pero si te llevas el costeo este mismo método lo vamos a hacer en todas las partes en todas las reflejas de la consola bueno vamos a ir a un salto para que luego vean como se ve limpio y ahora vean muchachos esta rendija ya está totalmente limpia ya no se ve gris o mejor dicho blanco estas rendijas ya se ven mejor ya se ven más limpias así que esta es la forma en la que yo limpio mi consola de videojuegos ya sea xbox o wii bueno este es el siguiente dispositivo vamos a pasar con el mismo trapo la parte húmeda a limpiarla obviamente esta laptop no va a quedar totalmente limpia ya que esta ha sido ocupada por bastante tiempo le damos vuelta y seguimos limpiando también los bordes estas partes limpiarle todo al 100% bueno ya terminamos de limpiar el exterior así decirlo vamos a abrir solamente que estoy teniendo pequeños problemas ahí está limpiamos esta parte de los bordes que también llega a haber necesidad limpiamos la pantalla esta parte también le damos una pequeña arreglada y esta sería la limpieza de este dispositivo la limpieza de este dispositivo es rápida no te lleva ni siquiera dos minutos ya si quieres ser más minucioso pues puedes abrirla yo no será mi caso eso ya será para otra ocasión así que nos vemos ahora con la conclusión bueno nosotros debemos de tener nuestros dispositivos limpios para que sigan en un buen funcionamiento si no es así pues de lo contrario van a fallar y si es así espero que les haya gustado este video no olviden darle a like suscríbanse y hasta pronto bueno primero lo que vamos a necesitar va a ser pues lo que es un palillo y pues tantito algodón después de eso pues vamos a poner un líquido que es especial como para las pantallas y todo eso venden varios líquidos y lo vamos a pasar pues por lo que es primero por donde metemos los discos ya que pues eso pues almacena demasiado polvo miren vean lo que está después de eso pues vamos a pasarlo otro pedacito pues necesitan cambiarlo porque si bien ahorita pues si está un poquito pues sucio y pues vamos a empezar a pasarlo por lo que es pues la ventilación otro pedacito de pues de algodón pero pues ahora con un con líquido o sea primero se pasa pues seco como lo saben ahorita luego estoy pasando pues el o el algodón pero seco esperen déjenme pasar por aquí y pues si ven que da igual sale todo el polvo que está pues en la ventilación yo la verdad pues do más o menos cada semana nada más esa pequeña limpieza pues sencilla para que no le vaya a entrar polvo pues ya a la ventilación bien entonces pues le pasas así sin quitar puedes hacer un poquito de presión sin quitarle el parillo para que pueda entrar bien hasta adentro entonces pues le vas pasando así de nuevo pero ahora un poquito pues mojado hasta que pues quede más o menos bien las orillas que pues ahí se ven que son que tal vez estoy pasando en esta parte pues no se le quitan muy bien de hecho yo he intentado quitárselo al cien pero como que no no se quita no se por qué pero vean sale ya cuando está mojado pues si sale más y luego con otro algodón pues igual seco pues lo vamos a empezar a pasar otra vez bueno vamos a cambiar primero de algodón uno nuevo obviamente pues lo vamos a ay no enfoca esa cosa bueno lo vamos a empezar a pasar por este pues otra vez por toda la ventilación y pues otra vez se va a volver a ensuciar esto nada más es como para que les seques todo lo que se mojó obviamente no va a escurrir pero pues vean si queda bastante pues sucio y pues si ven miren ay creo que ya así se ve un poquito mejor y le pasamos otra vez otro mojado para que pues termine de quitarse pues todo ese polvo que pues tiene ahí está vean está un poquito sucio vean como va saliendo todo eso sucio ahorita ya lo estoy pasando un poquito más fuerte y después de eso pues le empecé a pasar pues un poquito más de algodón pues más seco y también con eso pues como les digo se va pasando más más que nada pues tiene que entrar en la ventilación como se los dije más que nada ayuda es a lo que les estoy dando pues mantenimiento ahorita por encima a lo que somos estos hoyitos de la ventilación a la reja de ventilación y pues también a lo que es la pues la entrada de los discos ahorita pues lo más tardado es lo que estoy diciendo ahorita que es lo de pues lo de la ventilación lo más tardado porque pues obviamente pues es más pero pues ya terminando eso ya siento que es un poquito más pues más rápido pero a ver voy a hacerlo lo más que pueda porque también si no va a tardar muchísimo el video pero pues voy a intentar que tarde lo menos posible a ver aquí está bien si ven todo eso está pues se salió bastante pues sucio y no sé en serio por qué se le hace tanto por hoy quiero comprar a ver si viene en una protección o algo así pero pues entonces se me viene un poquito de polvo y es eso que no pues en el lugar donde está pues no hay polvo no hay como pero pues siempre ustedes saben las partículas del ambiente que se van a entrar al Xbox entonces pues por eso tenemos que darle una pequeña limpieza también pues yo lo que hago es cada seis meses lo mando a que le hagan una limpieza por lo que es la parte interna del Xbox para que pues quede más limpio como les digo pues esta es una limpieza muy sencilla pero pues que va a mantener de cierta manera pues en buen estado el Xbox ven aquí ya se va viendo un poquito más limpio pues ya queda más o menos pues también como les dije no les voy a dar como toda la la vista porque pues si no me va a tardar de mucho pero pues si ven ya está quedando más o menos pues limpio ya nada más lo que más tarda pues como les digo como que las orillitas están repasando el mismo largurón y todo eso por las orillitas porque pues si tarda un poquito y ahora con un pedazo de papel lo mojamos igual de la misma solución y pues lo vamos a pasar por toda la base del Xbox si ven lo malo de tener animales es que pues deja bastante peito y luego se le llega a pegar unos que otros como ahorita viene pero pues para eso le paso este y si ven queda bastante limpio con este líquido este lo pueden encontrar en cualquier lado en un lugar donde venden de hecho hasta pantallas o todas las cosas electrónicas y pues es un pues un limpiador para vidrio si podría decir y eso yo con eso me ayuda bastante para mis cosas eléctricas bueno electrónicas pero pues jamás se vayan a pasar porque he tenido casos de amigos que les digo de eso y se lo echan directo y pues valen sus aparatos pero pues en este caso pues es como les digo en un algodón en un papel de baño o alguna cosa así pero vean ahí se ve como queda pues sucio y esto se lo estoy pasando ahorita en la ventilación como nomás para quitar como que lo último los residuos que quedan ahí están y pues por último como les digo le pasamos uno más seco el anterior como se acuerdan estaba mojado ahorita le pasamos uno seco nomás para quitar cómo queda todo bonito de papel de algodón que hayan quedado o incluso un último pues polvo ahorita se ve así como si tuviera todavía del lado derecho pero pues no ya no es polvo ya es como que reflejo de la luz o algo así y pues también le pasamos el seco igual de este lado y ahora si ven ahí todavía se ve un poquito bueno le pasamos aquí por fuera primero pero pues si ven por dentro se veía un poquito pero eso ahorita lo vamos a arreglar pero ahorita vamos a pasarle por lo que es este lado por enfrente que quede bien limpio como les digo ahí le vamos a pasar otro pues otro pedacito pues de papel bueno no papel de algodón mojado para que quite como ven todo lo de adentro que le había quedado entonces esos son los residuos vamos a empujarlo para que quede y se limpie todo eso ya que queda así bien limpio ahí quedó si ven la diferencia y pues ya más o menos ya quedó limpio pero pues como si le voy a volver a pasar otro poquito aquí le voy a ir listo Ahí están Y pues como les digo voy a intentar pasarle lo más que pueda ahorita Porque si no pues me voy a tardar bastante A ustedes si tienen algún otro utensilio que puedan trabar más fácil ahí Pues sería muchísimo mejor pero igual con un algodón o alguna cosa así para que puedan pues limpiarlo Igual que le puedan yo creo agregar un poquito de la sustancia que les digo Y pues entonces esta parte como les digo queda como una pequeña puntitos blancos Pero pues como les digo yo como lo mando a limpiar ya bien O sea ahorita como les digo nada más es como una pequeña Voy a darle los últimos retoques y todo ese rollo Ah todavía se prende Bueno pues si ven lo único que ocupamos fue ese pedacito de papel Y esa mini bolita de lo que es pues algodón Y pues aquí les dejo una imagen de la consola que es Pues bueno amigos esto fue todo por Gamermex Box Nos vemos hasta la próxima Recuerden ver también los Chupestream jueves y viernes La Taberna del Gamer El Rincón del Gamer Y Gamermex Cruise Show los jueves en streaming Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Bueno aquí termina otro video de Gamermex Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos También ponte en contacto en las redes sociales Yo soy Marlem Vlog y hasta la próxima